Hay que coja, hay que, hay que lo hacer, hay que lo hacer, compra armor plate y ammo box. Uh, me di en ya, me di en ya. Atrás de mi, atrás, atrás. De mi medio, negrito. Ah, estamos en el medio, loco. En el mismo medio, loco, todo el mundo. Vamos a tumbar de nuevo, negrito. Vete, 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 vete. Mierda, quina loco. Uh, uh, uh. Suppressing fire. Le di, le di, le di, le di. A ver. Bueno, se fue eso. Se lo tumbé yo ahí. Ah, ya tengo bala. Ahora podemos ir, ahora podemos ir. No, no. Cuidado. Oh, shoot. Todavía está ahí el hijo de su madre. Oh, sí, tenemos que ir. No, no, no. Este tipo va a ser por al lado de ustedes. ¿Qué? Revive, revive, revive. Revivele, revivele. Revivele, revivele. Compra los armoplay. Compra los armoplay. Compra los armoplay. Compra los armoplay. Tíralo ahí en el suelo. Compra de todo ahora y tíralo. Tíralo, tíralo. No hay nadie atrás de nosotros. Tira la vaina ahí. Ahí voy. Concha, le fue dinero que te... Y lo amo. Oh, shoot. Yo te di amo, loco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. El amo te lo de ahora. Oh, my God. Está bien, yo tengo más cara. Ven, 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 ven. El amo te lo de aquí, ven. Ven aquí. Espérate, a ver, Dios mío. Tú no ves que yo estoy jugando. Ven aquí, ven aquí, está bien. Cuántos quedan? Muchos. Ven aquí. Los pirámides. Los pirámides. Los pirámides. Volviste a su cuerpo. Los pirámides. Los pirámides. Es muy buena trabajo. Yo le disparo una flecha. Don por la flecha, es una cosa buena. Ah, yo no puedo jugar también así. El grito, ¿dónde están? ¡Helta que va tiró! ¡Lumas te haces! ¡Ey, que le amo, papá! ¡Que lo tiene el pelotero, Irene y yo!